¡Compañeros! ¡Queridos compañeros! ¡Presidente! 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 Queridos compañeros, queridos compañeros, la hermosa causa del destino del pueblo uruguayo nos pide un esfuerzo más. 30 días de entrega de militancia Ya no, por la bandera tricolor, ahora por esta, compañeros, ahora por esta, ahora por esta. Sí, compañeros, Uruguay, ¿por qué? Porque hay que darle continuidad a todo lo mucho que sembró este gobierno, que se acordó de los olvidados, de los pospuestos, que supo hacer andar la economía, pero para distribuir. Y entonces, compañeros, tenemos por delante 30 días que son de lucha, pero no son de odio para nadie, son de altura, son una lucha de compatriotas, porque además hemos hecho una propuesta que mantenemos vigente más allá de cualquier resultado electoral. Y ahora, hombres de lucha, porque nadie nunca nos ha regalado nada. Vamos a demostrar que lo imposible cuesta un poco más.